El Instituto del Café de Costa Rica dio a conocer que la cosecha de café 2022-2023 avanza con normalidad. En el caso de la zona sur, está en su óptimo de maduración. Ok, la cosecha 22-23 va avanzando con gran normalidad. Ya la zona sur, digamos, Pérez Celedón y Cotobrú se encuentran finalizando el óptimo de maduración. Y estamos iniciando la cosecha óptima en la zona central del país. Para luego caer a la zona de Los Santos, que sería la zona de maduración más tardía dentro del esquema de maduración de café de Costa Rica. Sobre el proceso de aseguramiento, indicó que se están haciendo los reportes de los recolectores. El proceso de aseguramiento ha avanzado normalmente. Este año, al igual que otros años, los recolectores están haciendo los reportes del caso. Nosotros estamos haciendo los reportes del caso a la Caja Costarricense de Seguro Social. Y yo diría que vamos avanzando con normalidad, con cantidades de asegurados, yo diría que mucho más que otros años. O sea, que el esquema va funcionando y va siendo cada vez más, yo diría que más estabilizado, más de mayor atracción para los recolectores y para los productores. ¿Cómo funciona? Los productores generan una declaración jurada enlistando la cantidad de recolectores con el nombre, con su número de identificación, con su edad, con su sexo. Y nos los llevan a las oficinas regionales. Y en las oficinas regionales hacemos la verificación en los sistemas de la caja. Y nos lo envían aquí a Cicafe y nosotros rápidamente enlistamos para las planillas mensuales. Sí es importante tener claro que son planillas mensuales, ¿verdad? La próxima planilla tenemos que entregarla en los primeros días del próximo año, en el 4 de enero. Y entonces ahí viene la próxima planilla para este periodo. Este aseguramiento es gratuito a los productores de café. El Icafe es el que aporta el dinero producto de una recolección de fondos que se hace por medio del FONAS Café. Y los recolectores lo que hacen es nada más enlistar a los recolectores de café. En el Icafe proyecta un incremento nacional del 10% en la cosecha en comparación con la anterior.